Tengo penas Contigo Dice que estás penando Tengo penas Contigo Dice que estás penando Dice que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo penas Contigo Comparto tu condena Tengo penas Contigo Yo comparto tu condena También espero el grito Que no queda la cadena Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Nací en Nueva York En el condado de Manhattan Dome perro Dome perro Y por un peso Te mata La rutina Pena me da Es brujito Y hasta pena me da La maroma Pena me da Ay, bendito Hasta pena me da La bunada Pena me da Es brujito Hasta pena me da La maroma Pena me da Ay, bendito Ay, bendito Venga, miña Venga, miña Hay gente abusada Qué pena me da Siempre la misma juzgada Qué pena me da Víctima de avaricia Qué pena me da Todo, todo, todo Cambiará Guapea Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.